Y yo tengo el blog, los femeninos que traen el tacón Dale bonito que quiero de nuevo Saca el tequila, el salteo, empezó el sesión Dámelo, dámelo, siéntelo, vamos a hacer Porque soy perreo, tomando frontera, soy besta y abuelo Y tirando el gran rato y me reo Si yo tengo el bordeo, ¿qué tal? Mi palco te lo grandes más Tan dura que vos, si te suena la altura como no salía Tuco dinerita y escúchame No tengo reemplazo, trabájame El orgullo y mi raza querido En tus costuras, en tus poderes La que es soporte La que es soporte